¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que vean muy bien. He regresado de World después de tantos meses de ausencia. Pues sucede que la universidad me tiene muy atareado. Disculpen si me he demorado bastante. Nada pues, les traigo una recreación de lo que sería la Copa Mundial FIFA en el PES 2014, ¿no? Como sabrán soy ecuatoriano. Yo voy a jugar con Ecuador, ¿no? Muchos dirán, no, pero Ecuador no va a llegar muy lejos en la realidad, que no sé cuánto. Pero no, no se preocupen. Yo les tengo fe a mis negritos. Racistas de mierda. No todos los ecuatorianos somos negritos. También habremos blanquitos. Yo soy blanco. Y no es que yo sea racista, pero es que ustedes son racistas de mierda. Siempre que juego unos, por ahí algo online, en Carlos Dutti o algo así, nos dicen negros a todos y la verdad menos a muchos, ¿no? Pero bueno. Quería mostrarles aquí formación de la competencia y fase de grupos, ¿no? Como podrán ver, desde el grupo A está bien conformadito. Tenemos ahí a todos esos grupos. Y el grupo más importante es este, ¿no? Para mí. Bueno, de ahí tenemos el grupo A que está a Brasil. En el grupo B tenemos a España y Holanda. Un grupo difícil para Chile. Vamos a ver qué tal nos va virtualmente a Chile. Qué tal le va a chilenos. Saludos a los chilenos. Y bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a intentar ganar la copa, aunque no creo que se pueda, pero igual. Vale recalcar que tengo solo cinco minutos de partido y el modo más difícil es dos. Yo creo que lo voy a bajar un poquito profesional. Y una vez que pase a octavos de final, voy a subir la leyenda. ¿Por qué? Porque, como sabrán, no quiero terminar con tres videos nomás en el canal de esta serie. O sea, no sé si me hago entender. La cuestión es pasar y pasar y pasar, ¿no? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Estrategia. Bueno, yo creo que el equipo está ahí. No, te fuiste Jorge Guagua. Vamos a jugar con Achillier. Vamos, que sí se puede, vamos a empezar el partido. Bueno, mientras se comience el partido les cuento que tengo planeado comprarme la Playstation 4 por allá, por, ¿qué será? Por marzo. Ojalá que para esos tiempos, no creo que sea así, pero espero que sí, espero que alguna esperanza haya de que ya saquen la PS4 Slim. Yo quiero comprarme esa, no quiero comprarme la FAT. Desde que tengo Play 2, todo me los he comprado Slim. O sea, Play 2 Slim y Play 3 Slim. Así que vamos a ver qué tal nos va hasta marzo. O sea, si sale hasta marzo me la compro, si no sale, sigo esperando. También nuevos gameplays en el canal. Trataré de seguir subiendo sobre el grande Fausto 5 y sobre Call of Duty Ghosts, que en realidad no me ha gustado mucho, pero trataré de subir, ¿no? Bueno, ya hemos comenzado. Como pueden escuchar y observar, está muy bien ambientado el juego. Por ejemplo, si juega un equipo de Sudamérica, el que habla es un man, es un man así todo, todo huevón, todo pajero que habla español. Si jugamos con Brasil, es un pajero de Brasil, habla portugués y así, etcétera, etcétera. Como comentaristas, he configurado y los tengo a los argentinos, ¿no? Me gusta como comentan. A excepción de Fernando Niembro, que el sin Messi no puede vivir y no debe ser así, debe ser parcial en todo momento. Ahí está hablando Klaus. Vamos, mis negritos, vamos. Lo bueno de que ahora es que tenemos a Antonio Valencia y a Felipe Caicedo. Como sabrán, se nos murió el Chucho Benítez y, bueno, es una pena realmente. Debería estar en ese once titular, pero así es la vida, ¿no? Si se fue, es por algo. El himno nacional de Honduras, yo me imagino que es ese himno, no sé, la verdad, si le ponen cualquier musiquita de fondo, no creo que sea así, pero no sé. Eh, ya cállate, miembro de mierda. Andas, andas ahí todo hecho el poeta, poético, andas. Como se podrán dar cuenta, tengo parchado el pez, porque normalmente no están Honduras ni Ecuador con los equipos oficiales, no están licenciados. Así que tengo parchado el pez. ¿Ves? El himno de mi país, carajo. Ecuatoriano de mierda, cuento la mano en el pecho cuando escuches este himno nacional. Ahí está el tolito Valencia, te amo Valencia. Eh, si no eres, si no te pusiste el pecho y no cantaste ahorita en el himno nacional, no eres ecuatoriano, concha tu madre. Bueno, como les iba diciendo, tengo parchado el pez. Eh, si ustedes necesitan saber cómo lo parche, háganme saber en la caja de comentarios sin ningún problema. Yo les ayudaré con un videotutorial o haré algo para que ustedes puedan conseguir los equipos licenciados, ¿no? Bueno, voy a obviar las alineaciones, vamos a jugar de una. Vamos, Ecuador, vamos. La tiene Felipe Pau, se la pasa yo a Rojas. Walter Ayobi, Frickson, Erazo, vamos. A Chile era un buen defensa. Vamos, Cristian Nova, bien, bien, muy bien. Qué bien esos pases. Perfecto. Uy, no, no, no. ¿Qué hiciste? No. Así no se hace. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenga. Corre, Felipe Pau, corre, 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 negrito. No. No, no lo puedo creer. Cállate. Bien. Ten. Olazo. 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 No. No, no, no. Olazo, el tuñito. No. ¿Qué pasó en antes? ¿Qué pasó? Por eso mis ecuatorianos no están jugando en equipos europeos. Porque la definición siempre ha parecido así. No, no, no. No tenemos resultados en la delantera. Entonces, no sé, no sé qué pasa. No sé qué hay que hacer. No, Felipe Pau, vamos. Bien, bien, se la quitaste. Bien, 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 bien. Abrete. Se entra. Olazo. 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 Olazo, yo hago. No. Vamos, vamos, que si se puede, vamos. Caramba. Yo confío mucho en el toñito Valencia. En la realidad y en el play. No te lo puedo creer. Te ganó, te ganó. Qué bien. Yo confío en Achille, eres un loco. Tenga. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Tenga. Golazo. 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 No te lo puedo creer. No. Ay, Montero. Vamos, Felipe Pau, vamos. Vamos. Qué bien, qué bien. Golazo. No, golazo. Gol, 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 gol. Qué bien, muy bien. Eso fue una carambola total, así. No lo puedo creer. O sea, cómo pegas palo teniendo el arco tan solo. Negrillo de miércoles. Bien, Felipe Pau, bien. Muy bien, Felipe Pau. Es que, le hice a propósito, ¿no? O sea, pegan el palo, así como, ¿se han visto Liberaton? Qué más pegan el palo. Bueno, olviden ese chiste ya. Ah, no, que no hayan visto Liberaton, huevones. Pajeros. Uy. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ay. Vamos, muchachos. No. Arco. Muy bien. Muy bien, Domínguez. Tenga. Muy bien. No. En lugar de yo, Rojas, debería ir el Chucho Benítez. Pero no. Ay, flipado. Quítesela. Vamos. El árbitro, mirando su cronómetro. El elegante, Fricción Grasso. Qué elegante, si no se ven ni cubrir bien. No, no, no. No, no. No te lo puedo creer. Bien, Domínguez. Bien, muy bien. Tenemos seguridad en el arco hasta ahora, ¿no? Tenemos seguridad en el arco. Muy bien. Ajá. Está Maguel, ¿no? Arriba, muchachos. Muy bien. Bueno, creo que vamos a hacer un par de cambios. Cállate, miembro. Vamos a ver qué tal la jugadora con Marlon de Jesús. Y vamos a la mirar Valencia por Renati Ibarra, ¿no? Porque lo cambio para guardarlo, para descansar la Valencia. Renati Ibarra también es un excelente extremo derecho. Así que vamos a ver qué tal nos va con Renati Ibarra. Ecuador jugó contra Honduras en la realidad. Y empataron 2 a 2 allá en Estados Unidos, si no me equivoco. Y Honduras se la puso muy difícil el Ecuador, ¿no? Sí lo tuvo contra las cuerdas. Un golazo de, no sé si fue Izaguirre, creo. Dos golazos en realidad. Pero vamos a ver qué tal nos va. En este virtual, ¿no? Tenga, sí. No, Izaguirre no fue porque es lateral. No. Qué mal, Ibarra, qué mal. El elegante Frickson Grasso. Ayubi. No, 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 no. Esto está muy mal. Eso, manténganla, manténganla. No la pierdan así nomás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Corre, pues. Ten. Pero no puedo creerlo. Bien, bien. Hola, Sue. No. Yo creo que tenía que entrar más, ¿no? Pero, Dios. Vamos, Renatito. Vamos. Qué bien. Qué bien, Renato Barro. No, vamos. Se queda con la pelota. A ver qué hace ahora. Tenga. Ay, shh. Así no, perdió la pelota. ¿A quién demandaste ese pase, Ibarra? No te lo puedo creer. Terminaron con el ataque. Vamos. Cúbrelo, cúbrelo. Túmbalo. Por Dios, Christian. No puedo. Pero es él quien genera los espacios, controlando los tiempos con una fricción. Quiero otro gol más. Quiero otro golsito más. Ah. Usai. No lo pito. Vamos, quiero otro golsito más. Uf. No, yo sé que, bueno, tuvimos una victoria de 1 a 0. Hubo el de Felipao Caicedo. Hasta ahora vamos bien. Espero que en el siguiente video que suba, creo que nos toque contra Francia, creo. Vamos a ver qué tal nos juegan, ¿no? No olviden suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en otro video. Saludos. Chao. Chau. 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 Chau.